Según Moody's, la recompra de deuda argentina es un default. El canje de deuda en pesos de Argentina fue un default selectivo según S&P Ratings. Advierten posible ola de defaults en provincias por caídas económicas. Ve amenazas en la deuda y advierten que el plan de Massa eleva los riesgos de un evento crediticio. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cris. Esto es Mate con Mote y en este video les voy a estar mostrando cómo el gobierno ha mentido, en especial Massa, con el último dato de la recompra de deuda argentina. ¿Y cómo vamos a ver a continuación? Moody's y S&P Ratings, dos de las calificadoras más importantes del planeta, dijeron que esto oficialmente sería un default, que Argentina entró en default y que podría ser uno más de una serie de defaults futuros, que es lo que vamos a analizar en este video. Pero antes de empezar, no se olviden de darle like, me gusta el video si lo disfrutan y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba una deuda, además es la forma de apoyar al canal. Y acá abajo le dejo las redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok, que estoy subiendo videos nuevos todos los días. Bueno, vamos con la primera noticia. Según Moody's, la recompra de deuda argentina es un default. Massa te lo querrá vender de otra manera, le querrá dar el nombre que sea, pero la verdad es única. Dice, la calificadora de riesgo considera que el anuncio del gobierno argentino se encuadra en su definición de situación de impago. Es que por algo lo hicieron, porque no iban a poder pagar y entonces refinanciaron la deuda. Les doy textual lo que dijeron en un estudio que salió a la luz en las últimas horas. Entonces, consideramos que la recompra es un canje distressed y por tanto un default según nuestra definición. O sea, dar a entender como que esto no es grises, o sea, esto es blanco o negro, eso no es y para ellos es default. Y les explico por qué. Dice que Moody's considera técnicamente una situación de impago en dos situaciones. Una es cuando, dice el textual, el emisor ofrece a los tenedores de bonos un nuevo valor o paquete de valores que equivalgan a una obligación financiera disminuida, o sea, lo que le ofrecieron a los acreedores. Por ejemplo, acá hablan de opciones que podrían dar. Acciones preferentes u ordinarias, o deuda con un cupón o valor nominal más bajo, una antigüedad más baja, un vencimiento más largo. Estas son las opciones que le podrían llegar a dar. La otra opción en donde también técnicamente sería un default, es una situación de impago, dice si el intercambio tuvo el propósito aparente de ayudar al prestatario a evitar el incumplimiento. O sea, que Argentina incumpliera. ¿Se evitaba? Claro, con esto se evitaba. Entonces técnicamente sería un default. De hecho, el documento publicado por Moody's y que además esto fue compartido por Bloomberg, o sea, estamos hablando de pesos pesados en todas las áreas. Dice lo siguiente, la recompra, que abarcó principalmente a dos bonos, el G30 y el G29, que iban a tener amortizaciones recién a partir del año 2024 y 2025. Dicen, escuchen esta parte con atención, se realizó a costa de una escasez de divisas, o sea, escasez de divisas del Banco Central, que está presionando las finanzas exteriores del país. Al tiempo que contribuye poco a respaldar la capacidad de reembolso del soberano en 2024 y años posteriores. O sea, no solo hicieron algo que técnicamente habría dejado Argentina en default, sino que tampoco sirve mucho para el futuro de acá en adelante, como acabamos de escuchar. Del peso de Moody's, de Bloomberg, y que después de hecho vamos a ver de S&P Ratings. O sea, los que de verdad saben, no el gobierno ni Massa, están diciendo esto, que es alarmante. Además dice que Moody's consideró, ojo, que el gobierno argentino no especificó qué cantidad de estos mil millones que había anunciado Massa se destirará a la compra de cada bono. Ni la fecha prevista de cuándo culminará el proceso de recompra. O sea, todo atado con alambre. Lo más desprolijo posible. Y una parte que me parece muy interesante es cuando mencionaba lo que decía Moody's de la escasez de divisas. Que miren esta nota en la cual hablan un poco más de esto antes de ver también qué es lo que dijo S&P Ratings. Moody's, sobre recompra de bonos. La operación es a costa de la escasez de divisas. Lo que dijo el gobierno no es lo que realmente podría llegar a terminar siendo. Dice, por ejemplo, que la medida, en teoría, según Massa, según el gobierno, apuntaba a avanzar en el proceso de desendeudamiento. Pero esto no es cierto. De hecho, se ha mostrado hasta el cansancio en otros videos como el gobierno en realidad está endeudándose más, no desendeudando. Y dice que analistas del mercado indican que más que nada esto apuntó a mejorar el precio del CCL y del MEP. Y solamente fue con el fin de achicar la brecha entre los dólares financieros y el dólar oficial. O sea, te dicen una cosa, nos estábamos desendeudando, cuando en realidad es una mentira y era una medida que solamente iba a contraer el dólar para que no se les escape. Que, digamos las cosas como son, no es que no quieran que se les escape por la economía, por los problemas que pueda traer, no. Es porque se les vienen las elecciones. Entonces van a patear todo lo que puedan para adelante, refinanciar todo lo que puedan para adelante, que le toque la bomba a quien sea. Y si les toca a ellos, lo volverán a patear, buscarán la forma de seguir pateándolo. Lo único que les importa ahora es que en los titulares aparezca la cara de Maza, aparezca la cara de Alberto Fernández diciendo Estamos refinanciando la deuda, nos estamos desendeudando y el dólar logramos bajar. Bueno, nada de eso es cierto. Y en el medio nos dejan, como escuchamos recién, en un default técnico. Después aclara nuevamente Moody, siguiendo con lo que escuchábamos en la otra nota. Consideramos que esta recompra es un intercambio con dificultades y por lo tanto un incumplimiento, según nuestra definición. O sea, realzan esto de que es un default, es un incumplimiento. Y por esto, se sigue entendiendo esta desconfianza del mercado. Incluso después de esta noticia, hubo una baja temporal del dólar, en especial del dólar blue, pero que en los últimos días sucedió lo opuesto. Terminó subiendo más y hoy está en un récord histórico. Está en 385, nunca había llegado a este conto, estamos ahí nomás de 400. O sea, ni siquiera la medida real sobre la que esto tendría que haber actuado se pudo concretar. Es una mentira tras otra, es un descalado absoluto y no hay confianza en el mercado, entonces todo lo que hagan va a terminar siempre mal. Y ojo, otra cosa que también critica Moody es que todo esto se ha hecho en base a las reservas, que el gobierno está en teoría en una etapa de acumulación de reservas, de hecho es lo que se ha fijado con el FMI. Pero escuchen en esta nota lo que decía Moody's, refiriéndose a los expertos que están analizando esto. Los inversionistas han cuestionado el uso de los recursos en un contexto de restricción de liquidez externa y la expectativa de una disminución de las entradas de divisas, debido a las menores exportaciones agrícolas este año debido a una severa sequía. O sea, van a entrar menos dólares, el gobierno se supone que tenía que almacenar dólares, aumentar la reserva, acumular lo más posible y están logrando lo opuesto. Como les decía al principio, no fue la única calificadora que habló de esto. El canje de deuda en pesos de Argentina fue un default selectivo según S&P Ratings. Dice que esta transacción fue realizada, ojo, escuchen esto, se dolió textual, bajo condiciones desventajosas basadas en la probabilidad de incumplimiento convencional. O sea, basado en que el gobierno después finalmente no lo cumpla. Dice que además, esta calificadora remarcó que se trata del tercer canje que se ha realizado en poco más de cuatro meses y que a diferencia de los otros, fue una transacción que se realizó bajo condiciones desventajosas. Distress, que es lo mismo que decía como veíamos antes Moody's. Esto está basado en la probabilidad de incumplimiento convencional. O sea, estamos todo el tiempo escuchando incumplimiento. Patear la deuda para adelante, default, son palabras que aterrorizan, pero son reales y que tenemos que ver una empresa, una calificadora de riesgo de afuera que nos venga a decir la verdad porque acá el gobierno te está enmascarando todo, porque lo único que les importa ahora como decía antes es venderte una imagen para las elecciones. Otra noticia más, default, el mercado ve amenazas en la deuda y advierten que el plan de masa eleva los riesgos de un evento crediticio. O sea, es de terror, pero todavía esto es peor. La probabilidad de default a un año es del 22%, que es baja, pero esperen, y salta al 63% para 2025. O sea que prevén una posibilidad de default para el año que viene, 2024, baja del 22%, pero para el 2025 del 63%. Esperen a esto. Pero para 2026 en adelante, las chances de ver un evento crediticio se acercan al 100%. O sea, nos están llevando al precipicio, nos empujaron y estamos cayendo. Ahora es como tratar de agarrarse de lo que uno pueda. Esto se hace iniciado, se ha iniciado un proceso de destrucción absoluta, por culpa del kirchnerismo de Alberto Fernández, de masa de Cristina Kirchner, solo un desastre. Y esto obviamente arrastraría a todo el país. Porque miren esto. Río Argentino, advierte en posible ola de defaults en provincias por caídas económicas. Nuevamente, Moody's dice que espera que se intensifiquen los desequilibrios macroeconómicos durante el próximo año. Y que las provincias, dice que enfrentarían más dificultades para afrontar sus pagos de deuda. Está en el horno toda la economía. El gobierno, repito, te viente con una cosa que no es real, te muestra una careta, solo quieren hacer lo que sea para las elecciones. Pero no es cierto. Calificadores de afuera están diciéndonos la verdad. Y tenemos que escucharlo. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué es lo que piensan. Todo lo que quieran agregar lo dejan ahí. Si les gustó el video, les invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo les dejo las redes sociales. Y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y te mantengo un momento. Hasta la próxima. Chau.